El aceite de coco, el producto milagro para restablecer tu salud. El aceite de coco te ayuda a bajar de peso, disminuye el riesgo cardiovascular, elimina el hongo cándida, aumenta tus defensas, incluso cura enfermedades como el Alzheimer o la diabetes. Todo esto de acuerdo a una fuente de información sumamente confiable. TikTok. Es una cucharadita en ayuno, así me va a ayudar a bajar de peso y a mejorar los niveles de hemoglobina ya que yo padezco anemia. Empezaste a tomar aceite de coco y comenzaste a sentir dolor de cabeza, te dio mareo, te dio diarrea e incluso vómito. ¡Felicidades! Déjame decirte que estás eliminando el hongo cándida de tu cuerpo. El aceite de coco, recuérdalo, se toma antes de cada comida media cucharada en el café o en el té o directo. Amiga, seguro no puedes eliminar esa grasa abdominal porque tiene sobrepoblación de hongo cándida. Yo implementé ayuno intermitente y consumo aceite de coco en cantidades adecuadas y esto pasa. Señora, por favor, tápese esa panza, se le ve hasta la cicatriz de la cesárea, no sea ridícula. Pero, ¿realmente el aceite de coco tiene tantas propiedades? ¿Cómo es que actúa para bajar de peso? ¿Es seguro y confiable su consumo? Con Alzheimer te recomiendo para tu mamá darle una cucharada de aceite de coco orgánico comestible, sopera. Una vez por semana. Acá en el libro El Poder del Metabolismo, si va a probar el aceite de coco, empieza siempre con media. Aceite de coco en ayunas. Mira, así es como yo preparé mi café y aquí está el aceite de coco disolviéndose. Así se lo toman muchas personas y no se lo pueden tomar solo, pero es en ayunas. O hay personas que lo toman a cualquier hora. En mi caso, en ayunas siento que trabaja mejor. Ahora vieja ridícula, siento que funciona mejor en ayunas. Lo que va a sentir son cólicos en sus tripas, le va a dar diarrea de tanto aceite, se va a laxar. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y el día de hoy les hablaré sobre el aceite de coco. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus verdaderos beneficios? ¿Cómo hay que consumirlo? Y lo más importante, la evidencia científica sobre su uso. Además, claro, de que me atreveré por primera vez en mi vida a probar una cucharada de aceite de coco. A ver si bajo esta lonjita, porque nomás no va. Bienvenidos a un capítulo más de su sección favorita, suplementos para supermensos. El día de hoy presentamos aceite de coco. ¡Bienvenidos! Por cierto, ahorita que le estoy haciendo yo parezco a la chingo, amiga, pero me gusta mucho hacer así como ¡Muévete, ridículo! ¡Muévete! ¡Ya basta de estupidez! Debería de hacer un emoji que sean así los deditos, pero tronándolos. En Mr. Doctor publicamos dos videos por semana desde hace casi cinco años que se estrenó este canal. Esto implica sentarse a escribir un guión, descargar evidencia científica, traducirla a términos coloquiales, además de buscar clips en internet para darle mejor sabor a estos videos. Posterior a ello, grabamos un equipo de cuatro personas por alrededor de dos horas. Una vez obtenido el material, se pasa la edición a la aplicación de música y demás elementos gráficos. En total son casi diez personas para que este tipo de videos lleguen a ti completamente gratis y hagan más feliz y entretenido tu día. Además, claro, de brindarte información veraz y confiable. Lo único que hoy mi equipo y yo te pedimos es que a cambio te suscribas a este canal y le des like a este video. No sabes lo mucho que nos ayudarías para seguir llevándote este contenido totalmente gratis a tu pantalla. La mejor forma de saber tu gratitud a nosotros es picándole al botón de suscribir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Desde hace un par de meses TikTok se ha vuelto loco por un producto llamado aceite de coco, el cual es anunciado desde expertos naturópatas. El aceite de coco es una maravilla que deberíamos de tener cerca y utilizarlo en nuestro día a día. Además, nos ayuda a reducir el colesterol, a bajar de peso. Vamos a incorporarlo a nuestra vida porque nos va a dar muchos, muchos beneficios, ¿de acuerdo? Antibiótico, antifúngico, antiviral, maravilloso. Ponlo en tu vida ya. Bueno, ni el dióxido de cloro tiene tantos beneficios. Pero no solamente este tipo de personas lo anuncian. También tenemos a las típicas oportunistas que si no te venden tu tecito laxante o tus gomitas de vinagre, te venden su aceitito. El aceite de coco claro que te va a ayudar a bajar de peso de manera natural porque tiene ácido láurico y el ácido láurico acelera nuestro metabolismo, así quemamos grasa y bajamos de peso de manera natural. Ay, cómo me cae mal esta ridícula. ¡Clara que sí! ¡Clara que funciona! ¡Claramente tiene deficiencias! Like si quieren que haga una parodia del Bizarrap con la Shakira. Y déjenme en los comentarios de qué tema les gustaría que hiciera la tiradera ocupando esta canción. Está muy buena. ¡Clara, mente! ¡Ya se me está oculta! Pero déjenme en los comentarios y hago la parodia. Prepara tu propio aceite de coco. Hoy te enseño a prepararlo como me lo enseñó mi mamá. Este aceite natural promueve nuestra circulación intestinal. Elimina la grasa corporal y mejora nuestra salud cerebral. Y aquí yo me pregunto, ¿por qué si mejora la salud cerebral? ¡Siguen diciendo tantas estupideces! ¡Ya basta de estupideces! ¡Ya basta de estupideces! Pero comencemos por lo más básico. ¿Qué es el aceite de coco? El aceite de coco es un aceite vegetal que se extrae de la pulpa del coco. Lo característico de este aceite o manteca es que contiene una gran cantidad de ácidos grasos saturados. Las grasas saturadas son consideradas como las grasas malas. Desde los años 70 se ha sugerido que las grasas saturadas aumentan el riesgo cardiovascular. Es decir, el riesgo de infartos en el corazón, de embolias o hemorragias cerebrales. Las grasas saturadas se encuentran en la carne roja, sobre todo la procesada, en la leche o en la mantequilla. Pero si las grasas saturadas son malas, ¿de dónde viene la idea de que el aceite de coco es bueno para la salud? El aceite de coco es una grasa maravillosa. Tiene 0% colesterol porque viene de fuentes vegetales. Les cuento, existe una isla llamada Tokelau, en Australia, en donde las personas que viven ahí obtienen hasta el 60% de sus calorías de todo el día del coco. Y lo extraño es que estas personas, en comparación con otras, por ejemplo aquí en Latinoamérica, no se ha visto que haya más muertes o eventos cardiovasculares en esa población. O sea, comen mucho coco allá y no se infartan más que aquí. Pero entonces con esto, ¿el coco es bueno o es malo? ¿Sirve o no sirve? Vamos desmenuzando por partes y desenmascarando a los charlatanes, que es lo que más nos gusta en este canal. Vamos a... ¡Todo! Mito número 1. El aceite de coco y la cetogénesis. ¿Te gustaría estar en cetosis quemando grasa todo el tiempo? Chécate esta bebida. Ingredientes son café negro, mantequilla y aceite de coco. Agrega una cucharadita de mantequilla, una cucharadita de aceite de coco, licúalo con cuidado. Lo abres con cuidado y disfrutas. ¡Salud! Primero tengo que ponerlos en contexto. ¿Qué es la cetogénesis? Pues bien, la cetogénesis es un proceso metabólico por el cual se producen los cuerpos cetónicos como resultado del catabolismo o destrucción de los ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos se producen principalmente en las mitocondrias de las células del hígado. Su síntesis o producción se da cuando hay bajos niveles de glucosa o de azúcar en el cuerpo. Y también se producen después del agotamiento de las reservas celulares del glucógeno. Para los que no sepan, el glucógeno es una forma de almacenar el azúcar en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Son compuestos químicos producidos por la cetogénesis en las mitocondrias de las células de nuestro hígado. Su función principal es suministrar energía al cerebro. Son tres tipos de cuerpos cetónicos que todos producimos en nuestro cuerpo. El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Para que me entiendan, los cuerpos cetónicos básicamente nos dan energía rápida cuando no hay azúcar en nuestro cuerpo. Estos cuerpos cetónicos provienen de la destrucción de la grasa. En forma sencilla. Si no consumes azúcar, formas cuerpos cetónicos que vienen de la destrucción de la grasa. Y si destruyes la grasa, pues bajas de peso. Supuestamente. Ya ahorita hablaremos de eso. Porque esta es la base de pensamiento de los que hacen sus dietas keto. Sus dietas cetogénicas. Like si quieres que haga un video de la dieta keto. Porque también me dicen, ay no, que yo keto, que ¿qué te tomas? Que tortas, que tamales, que todos echan. Que tos y esquites. Esa es su dieta keto de muchos. Así que denle like. Y ya que andan dándole like a este video, suscríbanse por favor. ¿Te gustaría estar en cetosis? Que mando grasa todo el tiempo. Chécate esta bebida. Ingredientes. Café negro, mantequilla, aceite de coco. Incorporamos aceite. Revolver. Así que nuestro café a prueba de balas. Disfruta. Y ustedes han de estar diciendo. Ay, pues qué chido entrar en cetosis. Porque si entramos en cetosis, pues produzco cuerpos cetónicos. Y entonces si produzco cuerpos cetónicos, pues quemo grasa. Pues no, estúpidos. ¿Qué acaso no han escuchado del coma diabético? El término científico o médico para el coma diabético es cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. Que son dos complicaciones agudas de la diabetes. Una persona con diabetes, si no se pone insulina, pues no puede ocupar el azúcar en su cuerpo. Al no ocupar el azúcar en su cuerpo, ocupa como fuente de energía los cuerpos cetónicos. Es decir, la grasa. Por eso una persona con diabetes baja muchísimo de peso en los primeros meses. ¿Han visto cómo se consumen las personas? Elevan los cuerpos cetónicos al destruir toda esa grasa. ¿Y qué creen que pasa cuando se elevan los cuerpos cetónicos? Recordando que los cuerpos cetónicos son derivados de los ácidos grasos. Exacto, caen en acidosis metabólica. La sangre se puede volver ácida por un exceso de cuerpos cetónicos. Sobre todo en ciertas condiciones, como les digo, en las personas que viven con diabetes y no controlan su enfermedad. O también les puede dar acidosis metabólica a los teporochitos. Nada más consumen y consumen y consumen alcohol. Así que no crean que todo esto es mágico. Ay, es que yo me consumo mis cuerpos cetónicos. Ay, no, y aparte me caen bien gordos y gordas y gordes. Porque se compran que sus polvitos queden cetonas para entrar en cetosis. Ridículos, nosotros solitos producimos cuerpos cetónicos. Y ahorita les voy a decir de qué otra forma se producen. Pero bueno, una vez entendiendo qué es la cetogénesis, veamos qué relación tiene con el aceite de coco. Fíjense que el coco es rico en unos ácidos grasos o triglicéridos que son peculiares en su estructura química. Ya que actúan de una manera muy característica en nuestro metabolismo. El tipo de ácidos grasos que contiene el aceite de coco son triglicéridos de cadena media. ¿Y cómo es que actúan en nuestro metabolismo estos triglicéridos de cadena media? Como su nombre lo dice, como son de cadena media, son más pequeños que otros triglicéridos como los de cadena larga. Esto hace que al consumirlos se digieran, absorban y metabolicen de una manera directa. Así pasan luego luego al hígado, entren en cetosis y se generen cuerpos cetónicos. Por ejemplo, un triglicéridos de cadena larga para absorberse necesita pasar a la linfa, requiere de sales biliares, requiere de un proceso más difícil para usarse en nuestro organismo. Con los triglicéridos de cadena media no es así, ya que se obtiene energía mucho más rápido. Para todas las personas que tienen mucho antojo de lo dulce y los carbohidratos y pasan mucha hambre durante todo el día, ¿qué pueden hacer? Tomar aceite de coco. Los venden en el súper junto a los aceites, es como cremita, cremosito, te toman una cucharada antes de comer. Lo pueden tomar con su café o su té. Esto lo van a hacer antes de cada comida. Y en verdad que les quita muchísimo el hambre. Me encanta que la gente es bien tonta. Se cree, o sea, cualquier persona que sale en TikTok le cree... Yo vi en un TikTok, hashtag aprende en TikTok. Ay, no sean ridículos, en las redes sociales no se aprende. En las redes sociales se da información. Por ejemplo, toda la información que yo le estoy dando, no me crean a mí, todos los artículos científicos se los voy a dejar en la caja de descripción. Así que... Ay, es que yo vi un doctor en YouTube que dice... No, mangos, mangos. Un video de YouTube no suplió una consulta médica. Nada de que... Ay, es que yo lo... Aprenden, hashtag aprenden TikTok. Yo lo aprendí ahí, mangos. Aprenden la escuela en los libros. No sean ridículos, por favor. ¿Cómo escoger el mejor aceite MCT? El aceite MCT está hecho de aceite de coco, pero uno de buena calidad va a contener un 55% de ácido caprílico. Ah, pero eso sí, nomás porque ustedes les hablen en inglés, ahí van de tarugos a creerse todo. Es más, vamos a entrar a su TikTok para que vean qué tipo de gente es la que les hace este tipo de anuncios. Miren, dice... Salud prolonga tu vida. Ya desde ahí es... Prolonga tu vida. ¿Para qué quieres vivir más? ¿Para qué? ¿Para qué antes? Uno tiene que vivir los años que Dios diga, no sean ridículos. Aparte, miren. Este canal es creado para transmitir información sobre salud y nutrición. Pero no dice nada, no dicen quién es esta señora que aparece aquí en sus TikToks. Aparece muy formal, con su pelo blanco. Es ridículo, les digo. Nomás hablan en inglés, a vernos a su canal de YouTube. Prolonga la vida. Alarga tu esperanza de vida. Basado en estudios, en últimos estudios médicos en su canal de YouTube, dice... La nueva generación de drogas anti-envejecimiento. Pero bueno, ¿tú quieres vivir más? ¿Para qué quieren vivir más? Disfruten la vida ahorita, coman bien, hagan ejercicio. Pero bueno, su cuerpo, su decisión. Los triglicéridos de cadena media que contiene el aceite de coco son el ácido láurico, el ácido caprílico y el ácido cáplico. Pero estos triglicéridos de cadena media no solamente se obtienen del aceite de coco, sino también se pueden obtener de la leche y sus derivados, como el queso o ciertos yogurts. Estos tres triglicéridos de cadena media, como ya les expliqué, hacen que se produzcan mucho más fácil cuerpos cetónicos. Sí, esos mismos que también se producen en el ayuno intermitente. Por eso es que los de la dieta keto y proayuno intermitente, le recomiendan mucho queso aceite de coco. ¿Sabías que no te vas a morir por hacer ayuno de tres días? Te voy a plantear los procesos por los que pasa tu cuerpo cuando haces ayuno de 72 horas. A las 12 horas, tu cuerpo ya empezó a utilizar sus grasas como energía, por lo que ya estás en cetón. ¿Ayuno? ¿Escucharon, estúpidos? Ayuno de 72 horas, o sea, deja de tragar tres días, deja, o sea, ¿cómo puede ser posible esto? Por favor, se van a morir, no está bien dejar de comer y menos tres días. Pero miren, vamos a ver esta experta, a lo mejor ha de ser doctora, nutrióloga, endocrinóloga, ha de tener algún estudio esta persona. Miren lo que dice su perfil, 22,400 seguidores. ¿25,000? Ajá, y sus ojitos de este. Es como esta que vendía sus tecitos laxantes. Dice keto low carb, o sea, ni siquiera sé lo que es la cetogénesis. Low carb, o sea, bajo carbohidratos. Y keto viene de ketogénesis en inglés. Pero ven que, les digo, ustedes les hablan en inglés y se creen todo. Ayuno, cetonas, contáctame aquí. Vamos a ver qué es lo que dice en su link de contacto. Les digo que han de vender sus polvitos para nada más hacerlos creer a ustedes. Entramos a su página y dice, keto queen, keto y ayuno, prover, licenciada en derecho. O sea, la muy estúpida, es licenciada en derecho y anda. Imagínense que yo le recomendara cómo llevar juicios o... Ay, no. Network pro, emprendedora, top leader, lifestyle, fitness. Amiga, ¿cuál fitness? Vamos a entrar a su Twitter, acá que lo pone. Vamos a entrar a ver cuál es. Dichosos quienes no esperamos nada de nadie, pues nunca seremos decepcionados. Ay, ridículo. Ahora vamos a su Instagram a ver qué dice la ridícula. ¿Su cuenta es privada? ¿Ya la desactivó? Pues les digo que la gente es así, nomás les quiere vender. Por eso, cada vez que ustedes digan, ay, que su aceite de coco, ay, que te voy a enseñar la receta, métanse a su perfil y seguramente les van a estar vendiendo algo. Aquí en Mr. Doctor yo hago estos videos no para que me compren nada, ni que vengan, ni vengan a mi consulta. Ni quiero que vengan, ni quiero. Porque luego, ay, doctor, ¿por ahora cómo hasta mayo su consulta? Pues amiga, pues tengo otras cosas que hacer. Yo nada más doy tres o cuatro consultas al día. Ustedes creen, tengo otras cosas que hacer. Bueno, conmigo no crean que yo les estoy vendiendo algo, eh. Porque estos sí les venden. Yo nomás lo hago porque me gusta humillar a la gente, la verdad. Y me gusta, no me gusta que los engañen y que anden charlatanes ahí, la verdad. Pero vamos a continuar. Les cuento que se ha propuesto que la utilización de los cuerpos cetónicos como energía por el organismo pueden presentar algunos efectos positivos para nuestra salud. Por ejemplo, se ha postulado o hay hipótesis que dicen que esta producción de cuerpos cetónicos disminuye la inflamación celular, además de disminuir la actividad de radicales libres. Estos posibles efectos antioxidantes y antiinflamatorios de la cetosis nutricional son la razón por la que las dietas cetogénicas y los del ayuno intermitente están siendo promocionados actualmente. Sin embargo, se desconoce si estas dietas cetogénicas realmente presentan beneficios en personas sanas. Por eso les digo like si quieren que hable sobre la dieta cetogénica porque el beneficio, siendo muy concreto, de las pocas enfermedades donde hay beneficio de la dieta cetogénica es en ciertos pacientes con ciertos tipos de epilepsia. No en todas las personas hay un beneficio. Es obvio que la persona baja de peso si consume menos carbohidratos, pero hay otras formas mucho más efectivas y más saludables, no como dejar de comer 72 horas como esta ridícula de la Gaby Z97. Que o verás, o verás, diría mi abuelita, o verás, voy a ir ahorita. Es más, ustedes vayan a decirle toda la información científica que estamos obteniendo en este video. Si bien hay trabajos de investigación que han sido publicados sobre el efecto antiinflamatorio de los cuerpos cetónicos en enfermedades, no hay nada concluyente. Pensar que por formar cuerpos cetónicos con aceite de coco vas a prevenir o curar enfermedades como la epilepsia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer. E incluso los han tratado de asociar a traumatismos cronencefálicos, a ciertos tipos de cáncer, a disminución de eventos cardiovasculares. Es más, hasta para curar el autismo, las migrañas, la depresión y hasta la diabetes. Pero no crean que un producto en automático les va a curar o prevenir todo esto si no llevan un equilibrio en su vida, tanto en nutrición, ejercicio, salud mental y salud digestiva. Por cierto, ¿saben cómo también pueden generar cuerpos cetónicos además de tomar aceite de coco? Con el ejercicio, en específico el ejercicio cardiovascular. A ver, una forma de obtener energía rápida, como ya les dije, son con los triglicéridos, en específico con los de cadena mediana. Cuando uno hace ejercicio como los HIITS o los TABATAS, que son estos ejercicios que durante 30 segundos haces muchísimo ejercicio y descansas 10 y después vuelves a hacer 30 segundos y descansas 10, con estos ejercicios el cuerpo entra en una necesidad rápida de energía para completar todas esas series. Esa energía se obtiene de los triglicéridos. Como ya les expliqué, si se destruyen los triglicéridos, aumentan los cuerpos cetónicos. Ay, pero qué fácil es para algunos sentarse todas las mañanas a tragarse una cucharada de aceite de coco a costadotes en su sillón en vez de pararse a hacer 90 minutos de ejercicios diarios. Al ser humano le encanta la magia, le encanta que les vean las caras de tarugos, ¿verdad? Yo tenía mucho que no me enojaba. Pero es que suplementos para supermensos da para enojarse mucho. Pero bueno, ¿saben con qué otra forma producen cuerpos cetónicos? Pues también disminuyendo el consumo de ciertos tipos de carbohidratos por un tiempo. Porque ya les expliqué, al no haber azúcar carbohidratos en nuestro cuerpo, pues nuestro organismo tiende a ocupar la energía de la grasa o de los triglicéridos. Y entonces, al destruir los triglicéridos de cadena mediana, aumentan los cuerpos cetónicos. Sobre todo restringiendo ciertos tipos de carbohidratos. Ay, porque yo no como carbohidratos, vamos a hacer unas galletas de plátano. Como mi barbarita, no sean ridículos. No, no quiero decir que dejen de comer manzana o plátano. Porque, ay, la fruta engorda, la fruta es mala. Y bien que le dan una mordida a su gancito o a sus papas. Ese tipo de carbohidratos, los ultraprocesados, eso sí hay que restringirlos. Y por lo tanto, al no tener esa energía o ese aporte, pueden ocupar otra fuente como los triglicéridos. ¿Cuántas son? Esto parece mayonesa, pero ahorita la vamos a probar. Ahorita la vamos a probar al final. Pasemos al mito número 2. El aceite de coco y la quema de grasa. Aceite de coco contra la grasa abdominal. Tengo que compartir con ustedes dos resultados de dos estudios clínicos, dos estudios científicos. Resulta que el aceite de coco se demostró que rompe la grasa abdominal. Ayuda a romper esa grasa difícil, que es la grasa abdominal, que es con la que todos luchamos. Ay, este viejito Frank, Dios me lo guarde y se le olvide dónde. Próximamente, si se le olvido, porque ya se lo llevó a su regazo, a su derecha. Ya lo tiene ayer. Me han dicho, habla del doctor Frank Suárez. La verdad es que me dan ganas, pero like si quieren que haga el video contra el Frank Suárez, que yo ni sé si doctores. Pero bueno, vamos a hacer su video. Y suscríbanse al canal. A ver, ¿el aceite de coco quema o no quema grasa? Y básicamente en ese estudio se pudo demostrar que el consumo de aceite de coco aumenta el HDL, que es el colesterol bueno, y reduce la cintura de forma marcada. Claro, en vez de comer verduras, hacer 45 minutos diarios de ejercicio, vamos a comernos nuestra cucharada de aceite de coco. Ridículos. Como ya les dije, los MCT o triglicéridos de cadena media, por su peculiar metabolismo, difícilmente se almacenan. Imaginemos que son una fuente de gasolina rápida para que nosotros funcionemos. Nos da energía de manera inmediata. Los MCT, cuando los consumes, difícilmente se van a almacenar a diferencia de los ácidos grasos de cadena larga. Estos triglicéridos de cadena media, en algunos estudios como este, han demostrado incrementar el gasto energético diario. Es decir, queman la grasa. Pero esto es mínimo. Se quema más grasa moviéndose, haciendo ejercicios. Y de nada sirve que se echen su cucharada de aceite de coco en su café, si a su café le ponen dos cucharadas de azúcar. O sea, la grasa que se les quema, según ustedes, pues la van a recuperar y con todo lo que se echan en el resto de su comida. Por favor, ya basta de estupideces. Me dijo estoy cansada de que no bajo con nada y se acumula más y más grasa en el abdomen. Pero siguió todo lo que le sugerí. Ayuno, aceite de coco. Y así como esta ridícula, hay muchas en TikTok. Vamos a entrar a su TikTok para ver qué es lo que le ven. Ya les demostré. Como todas les quieren vender algo, vamos a entrar al TikTok de esta. Se llama Yvonne Meninde Cero. Vamos a entrar. Aparte dice hashtag aceite de coco. Hashtag tip diet. Les da tips de dieta. Como si fuera que él les dio. La otra era abogada y me tiene bloqueado. 19 mil seguidores. Empoderando mujeres y transformando cuerpos. ¿Qué eres? Doctora, endocrinóloga, nutrióloga. Ah, bien, miren. Entramos a su TikTok fijado y les vende. Keto Coffee. Les digo que todas les venden algo. No sean tontos. Tontos. A ver, vamos a ver qué dice acá. Me caen gordas. Entramos a su Instagram. Dice ayudando a empoderar mujeres. Y aquí les pueden mandar mensajes desde su Instagram. Mándenle mensaje. Mándenle este video para que aprenda. Tantito. Bueno, no, es cierto. Que aquí no se aprende, ¿verdad? Se aprende en la escuela. Quién sabe si habrá ido. ¿Verdad? Pero vamos. Mito número 3. El aceite de coco y el hongo cándida. Mi experiencia limpiando el hongo cándida con aceite de coco. Bueno, lo primero que todo, yo empecé súper juiciosa todos los días tomándome mi aceite de coco. Tomando el agua suficiente. Te presento el mejor producto para eliminar el hongo cándida, que se llama aceite de coco. Aceite de coco es nuestro compañero y el enemigo número uno del hongo cándida. Cómo usar el aceite de coco contra el hongo cándida. Así que tome lápiz y papel porque ahí van todas las aplicaciones. Así es, mucha gente ridícula asegura que tomar aceite de coco mate el hongo cándida y en automático con ello bajarás de peso y curarás cualquier enfermedad. Ridículos. Más hongos tienen en su refrigerador con toda la comida echada a perder. Y seguramente como dejan de tragar 72, se les echa a perder. Hongo le sale, lama le sale y levadura ahí por andar perdiendo el tiempo haciendo TikToks en vez de comer adecuadamente. Limpien sus refrigeradores cochinos con hongo, con moho, ahí tienen. Pero de nuevo, vamos por partes. ¿Qué es el hongo cándida? La cándida es un género de hongos unicelulares también llamados levaduras. La especie de cándida más significativa por su importancia clínica es cándida albicans. Cándida albicans es un comensal de las mucosas humanas, sobre todo de la mucosa oral, digestiva y genital. Es decir, es normal tener cándida en nuestro cuerpo, ya que forma parte de la microbiota de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. El problema es que cuando las defensas bajan, por ejemplo, en personas con diabetes mal controlada, con VIH en fase de sida o en ciertos tipos de cáncer avanzados, la cándida se convierte en un patógeno oportunista. Igual de oportunistas que las de TikTok, las que les venden oportunistas desgraciadas. Se le conoce como candidiasis al momento en que este hongo se vuelve patógeno. Seguramente han escuchado que hay candidiasis vaginal, pero también puede haber candidiasis esofágica. O por ejemplo, en los niños muy desnutridos, les sale algodoncillo en la lengua. Por aquí van a estar saliendo unas imágenes. Y si no salen, porque luego YouTube nos censura, las voy a poner en mi Instagram. Ahí nos vemos en Instagram para que les muestre fotos de hongos allá abajo. A ver, vamos a pausar esto porque sí lo quiero explicar bien. Insisto, todos tenemos hongo en nuestra piel, en nuestra boca, allá abajo, en nuestra pancita. Todos tenemos hongo cándida. Cuando nuestras defensas bajan, por ejemplo, en estos niños desnutridos, les sale algodoncillo. ¿Dónde más sale hongo? Como ya lo dije hace rato, en el refrigerador cuando la comida se echa a perder. Cuando algo se echa a perder, empieza a crecer el hongo. Lo mismo ocurre con las personas. Y por fuerte que sea, les juro que he visto muchísimas personas con diabetes, muy mal controladas, con glucosas de 400, de 300, que literal, entre los dedos tienen hongos. Pero no hongos solamente de los del pie de la teta. Literal, hongos como algodoncillo entre los dedos. Pero porque no se tratan la diabetes. Porque no se tratan alguna enfermedad que baja sus defensas. Donde se ve más candidiasis esofágica, es decir, en el esófago o en la boca, es en las personas que tienen VIH en fase de sida. Porque claro, las defensas están sumamente bajas. Y yo sé que la comparación es muy burda decir que una persona se está echando a perder. Pero es que literal, amigos, pero si tú estás sano, el tener hongo cándida en tu cuerpo no quiere decir que estés enfermo y que esa sea la causa por la cual no bajas de peso. Además, ¿saben de qué sí se alimenta los hongos? Y no solamente los hongos, también las bacterias en nuestro cuerpo. De azúcar, pero no del azúcar del plátano o el azúcar de una manzana, sino del azúcar de los gancitos, de la Coca-Cola, de sus papitas, de todas esas cosas que se echan. De eso sí se alimenta el hongo cándida, ridículos. Y por eso no bajan de peso. Pero no por el hongo cándida como tal. El aceite de coco en ayunas ayuda a combatir el hongo cándida. Ahora vamos a entrar al TikTok de esta ridícula que acabamos de ver. Se llama Bere Vásquez, elimine el hongo cándida de tu vida. Aparte, ni la babosa de saber lo que es género y especie en todo esto. Y miren lo que otra que vende. Esta tiene 226 mil seguidores. Mamá, healthy coach. O sea, se cree en cualquier babosa. Ahora ya se cree healthy coach. Coach en nutrición. No sean ridículos, por favor. Vean sus cédulas profesionales. A ver si estudiaron por lo menos la primaria. Aquí bajamos de peso con humor y sin morir en el intento. Oye, amiga, pues vas a bajar, pero al centro de la tierra. Yo creo que te van a enterrar. Vamos a ver su link que nos lleva. A ver, vamos a ver a qué nos lleva. Porque les digo que estos venden cosas. Ah, su link nos lleva a su WhatsApp. Y dice, ah, ustedes entren, entren. Yo aquí no voy a poner nada. Y en automático sale un mensaje que dice, hola Bere, quiero perder peso. Les digo que venden cosas. ¿Les mandamos mensaje? Vamos a mandarle mensaje. A ver qué dice, ya le mandamos mensaje. A ver qué nos contesta la ridícula. Pero ustedes también le pueden mandar mensaje si quieren bajar de peso. Vamos a ver acá. ¿Qué dice? Ah, vamos a cerrarle. Nos vamos a su Instagram. Y en su Instagram dice, A ver, ¿de dónde estoy? Y aparte su Lada no es de aquí de México y por su acento no es mexicana. Vine a contar historias, no calorías. Te ayudo a transformar tu cuerpo en 21 días. Nuevo reto fit disponible. Ay, amiga. Pues mira, yo no voy a opinar de los cuerpos ajenos porque ya se los dice. Su cuerpo es su decisión. Pero no eres precisamente la persona más fit que veamos acá, ¿eh? Que no pueden ir ni con un nutriólogo y ustedes se creen. Porque bajaron dos kilos ya se creen nutriólogos. Por favor, ridículos. Lo repito, es normal tener hongo cándida en nuestro cuerpo. Si tienes una candidiasis, quiere decir que tu sistema inmunológico seguramente está débil. Y esto puede ser por alguna otra situación médica. Tomar aceite de coco no hará que te cures de dicha enfermedad. Pero, ¿de dónde viene la idea de que el hongo cándida se elimina por tomar aceite de coco? Como ya les dije, el aceite de coco tiene un tipo de ácido graso llamado ácido láurico. Al metabolizarse este ácido láurico se produce la monolaurina. La monolaurina ha demostrado, in vitro, tener una actividad antimicrobiana. Es decir, mata bichitos. Lástima que no mata bichotas de la vida, porque se ven que son bichotas y buchonas todas estas. Sin embargo, como les digo, esto es in vitro. No se han hecho ensayos clínicos en seres humanos, como los de las vacunas. Y menos se ha hecho con aceite de coco. Ah, porque les cuento que las cocolobers... Ah, fácil de decir las cocolobers. Así como les decía, las clorolobers. Estas van a ser las cocolobers. Les cuento que las cocolobers, o amantes del aceite de coco, cuentan que para que un aceite de coco sea de calidad, de los tres tipos de triglicéridos de cadena media, el que menos deben consumir es el ácido láurico. Miren este TikTok. Pero uno de buena calidad va a contener un 55% de ácido caprílico y un 44% de ácido cáprico. Y tal vez un 1% de ácido láurico. O sea, si según estas babosas, lo que ayuda a ser un antibiótico natural es el ácido láurico, ¿por qué recomiendan que lo traiga en mínima cantidad? Además, si elimina un hongo, no es un antibiótico, sería un antifúngico. Ni para hablar sirve. Pero bueno, continuemos. Ya les he comentado que la monolaurina, pues, viene del ácido láurico y que ha demostrado estos efectos antimicrobianos in vitro, destruyendo virus, bacterias y hongos. Sin embargo, repito, esto no se ha hecho en ensayos clínicos. Es real, y aquí no quiero que se confundan, es real que un desequilibrio en la microbiota puede traducirse en enfermedades. Pero eso no quiere decir que el aceite de coco la mejore al matar la cándida. ¿Quieren mejorar, por ejemplo, su microbiota intestinal? Coman verduras. Y de verdad, o sea, no lo estoy mintiendo. Las verduras, el aporte de una fibra vegetal, es la mejor fuente para mejorar la microbiota intestinal. Ah, pero eso sí, tú coches una cucharada de aceite de coco, en la comida, en el desayuno, en la cena, pero ¿cuántas veces al día comes verduras? Otra forma para crear mejor microbiota intestinal es con el ejercicio, sobre todo ahí con el ejercicio de fuerza. Durmiendo correctamente, evitando los azúcares ultraprocesados. Pero bueno, ¿ustedes creen que con una cucharada de esto que parece mayonesa van a mejorar todos sus hábitos? Por favor, cambien, ya basta de estupideces. El cómo consumir el aceite de coco para ayudarte con el hongo cándida es tomándolo todos los días por la mañana una cucharadita. Una cucharadita en ayunas te va a ayudar con un efecto fungicida. Pero lo más efectivo que puedes hacer para limpiar tu cuerpo de hongo cándida es hacer el tratamiento de limpieza de hongo cándida de 28 días. Esto te va a ayudar a reducir ese hongo que hay en tu cuerpo y limpiar tu cuerpo de todos los tóxicos que este hongo te genera. Esta otra dice Natural Slim México, episodio 37. Vamos a ver, dice otra que se ve muy aquí. Natural Slim, dice, sistema desarrollado por el especialista Frank Suárez. Pero yo de verdad no he investigado quién es el Frank Suárez y si realmente es médico o de dónde sale todo esto. Los pocos videos que he visto de él sí me dan la impresión que sí estudio algo de medicina porque sabe cómo... Al menos manipular a su favor los estudios clínicos. O sea, los estudios que él sí muestra en sus videos, algunos sí son reales, pero los manipula para dar a entender unas cosas que no son. Mito número 4. El aceite de coco sube el colesterol. Doctor Baiter, doctor Baiter, usted me está diciendo que yo puedo comer aceite de coco, pero todos me dicen que eso está repleto de colesterol y que me voy a morir de un infarto. ¿Es verdad que el aceite de coco está malo? Ay, ese doctor Baiter. Él sí estudió, por ejemplo, pero también próximamente lo vamos a desmentir. Like si quieren que también haga mi video contra el doctor Baiter. Es que luego dice que la fruta engorda. Ay, no sea ridículo, por favor, doctor. A lo mejor a dejar pelón como te dejó a ti, amigo. Ponte implante de cabello. Pero bueno, tu cuerpo a tu pelación. ¿El aceite de coco realmente eleva el colesterol? Como ya les he comentado, el aceite de coco contiene grasas saturadas, las cuales siempre han sido consideradas como las grasas malas. Entendamos que existen dos tipos de colesterol, el HDL o colesterol bueno y el LDL o colesterol malo. El aceite de coco eleva ambos tipos de colesterol. Desde hace muchos años se ha creído que las grasas saturadas, al elevar el colesterol malo, conocido, les digo, como LDL, pues aumentaba el riesgo de infartos en el corazón o de embolias en el cerebro. Sin embargo, en 2020 se publicó esta revisión en la revista del Colegio Americano de Cardiología. Grasas saturadas y salud. Revaluación y propuesta de recomendaciones basadas en alimentos. En el cual se desmitifica la idea de que el aceite de coco, al tener este tipo de grasas, podría aumentar directamente el riesgo cardiovascular. Es decir, consumir algún producto que tenga este tipo de grasas no va a provocar directamente que te mueras de un infarto, ya que un solo factor no determina un desenlace. Es decir, para que tus músculos, por ejemplo, crezcan, no nada más necesitas comer proteínas. Requieres de otros nutrientes como grasas, carbohidratos. Lo mismo, un aumento del LDL por sí mismo no hará que una persona tenga un infarto. Sin embargo, en el contexto de obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, ahí sí la cosa ya cambia con el LDL o colesterol malo. Y lo digo claramente, tomar aceite de coco no te va a elevar el colesterol. Sin embargo, como todo en esta vida, un exceso sí podría llevar a desenlaces. Además de que, claro, si esto se lo consume alguien con obesidad y alguien con antecedente de un infarto, ah, bueno, ese es otro contexto. Pero en alguien sano, amigos, miren, yo lo voy a probar ahorita. Nomás espérense, acá queremos toda esta explicación. Me voy a echar mi café con una cuchara, a ver qué sabe. Me da como asco, amigos. Yo creo que sabe como a mayonesa McCormick. Hellman's, Hellman's, tonto, tonto. El toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellman's, 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 qué brutos, güey. Que además es... Mito número 5. El aceite de coco quita el hambre. ¿Cómo se toma el aceite de coco? Recuerda, es una cucharadita cafetera en tu café negro o en tu té. Tómatelo 5 minutos antes de tu desayuno o comida o cena. Si puedes, 3 veces al día es sensacional. ¿Para qué sirve? Para absorber más la glucosa y no subas tanto de peso. Y es la manera correcta de romper el ayuno. Uy, este también que vemos aquí, el Rafael Coppola. Este lo he visto mucho. Creo que este es el que hace... Sí hace estas cosas como de naturistas y como de ambiente y la naturaleza. Y yo soy gluten free, voy a derivar. Aparte se ve güerito de ojo verde. Yo sé, mire, que esto es discriminación al guayzicanismo. Pero este se ve muy guayzican, muy guayzican, guaytechican diría mi Charlotte Lascuray. Like si a ustedes les gusta la Charlotte Lascuray. Porque nosotros aquí somos gorilovers, la verdad. Pertenecemos al mundo P3. Pero este se ve muy guayzican, de los que se va a comer, a vibrar alto. A Tulumo, ojito verde, que yo... Ya los conozco. Son de los que gastan su dinero en polanco pensando en que el magnesio les mate el hongo cándida. Vamos a ver acá. Este tiene 550 mil. Regístrate para una mentoría gratuita. Te la voy a mentar yo gratis para que veas por ridículo, por andar recomendando que... Dice empresario y piloto aviador. O sea, andan recibiendo recomendaciones de uno que es piloto aviador. ¿No les da vergüenza ser tontos a ustedes? Síguenme en mis redes. YouTube, vamos a ver a su canal de YouTube. Ahí tiene 15 mil. Esto es lo que hice para salir en Netflix. Está entrevistando a personas. Pero ridículo. A ver, vamos a ver aquí. Pero claro, como ustedes lo ven, güerito, guapillo, ojo verde. Luego, luego les creen. Son bien malinchistas ustedes. Como ya les dije, el aceite de coco tiene triglicéridos de cadena media. Estos triglicéridos favorecen a mayor producción de cuerpos cetónicos. Una elevación en cuerpos cetónicos hará en el cerebro un impulso anorexigénico. Es decir, que va a disminuir el apetito. Y por lo tanto, las personas van a comer menos. De hecho, ustedes pueden buscar en los TikToks de aceite de coco y muchos van a decir, ¿quieres que se te quite el hambre? Come aceite de coco, pero ni siquiera saben por qué. Digo, les podría explicar la vía de la leptina y todas las vías del apetito, pero aquí no es clase y no los voy a aburrir. Aquí nos gusta el chisme. Y quiero hacer una pausa también en este punto que ya estamos casi a punto de concluir. ¿Realmente quieren bajar de peso? ¿O por qué quieren dejar de comer para bajar de peso? Porque la gran mayoría de personas están obsesionadas con el aceite de coco para bajar de peso. O no solamente para bajar de peso, sino para quitar el hambre. Y aquí quiero hacerles esta pregunta. ¿Realmente es hambre lo que tienes o es ansiedad? ¿Realmente quieres bajar de peso porque te ves gordito o gordita? ¿O lo que tienes es una dismorfia corporal? Porque ya conocemos a muchas influencers, sobre todo las de Veracruz, que son reinas, que tienen ciertas dismorfias corporales. Ah, es que siempre se ven que tienen más kilos de más, que quieren bajar, que está lonja. A ver, su cuerpo, su decisión. Pero ¿realmente por qué quieren bajar de peso? Hay muchas personas que están obsesionadas con bajar de peso. Y si realmente lo que quieren es verse mejor, pues mejor hagan ejercicio. Porque les puedo decir que una persona puede pesar 70 años. Yo, por ejemplo, voy a hacer próximamente mi video de cómo ha sido mi cambio. Hoy, por hoy, peso 78 kilos. Por aquí les voy a poner una foto de cuando pesaba 78 kilos hace 5 años. Y esta foto de ahora que peso 78 kilos. Es el mismo peso, pero la composición, la forma en la cual me veo es completamente distinto. De hecho, me veo mucho más delgado en esta foto. Y peso lo mismo. Por eso el peso no es el único marcador. Por eso, tener un peso elevado no quiere decir propiamente que una persona esté enferma. ¿A qué le llaman gordo o a qué le llaman gorda? ¿A qué le llaman persona con obesidad o con sobrepeso? Por eso el peso no es el único marcador. Dejen de estar alimentando sus dismorfias corporales o sus ataques de ansiedad por su cuerpo. O mejor vayan a terapia en vez de estar consumiendo estas cosas del aceite de coco. Pero bueno, una vez hablando sobre todos los mitos que hay acerca de este aceite de coco, vamos a pasar a la parte que más les gusta. Verme sufrir. Vamos, como en una buena sección de suplementos para supermensos, vamos a abrir este aceite de coco. Pero primero vamos a analizarlo. Yo el que compré, lo compré en una famosa farmacia. No voy a decir ahorita marcas de las farmacias. Es una farmacia muy famosa que hace en vivos con un doctor de allá de Nueva York que es muy gluten free y también muy... Él sí estudió, pero es que yo sí soy muy propio. Ellos son muy corrientes por... Ah, ya aquí le habla a la gente. Ya les dije que yo quiero ser la Galilea Montijo de los médicos. Acá dice, entonces lo compré en esa farmacia. Me costó 168 pesos. Tampoco cuesta tan caro. Pero con 168 pesos, ¿saben cuántos kilos de chayote, calabaza, ejotes, aceite, acelgas, espinacas pueden comprar? Ah, pero quieren esto. Dice, aires del campo, aceite de coco orgánico extravije. Ah, porque les digo, el aceite de coco... No tengo nada contra la marca y de hecho el aceite de coco sí se puede utilizar. Y yo creo que lo voy a empezar a utilizar porque su punto de humo es bastante alto. Es decir, el punto de humo se refiere a la temperatura en la cual el aceite se empieza a ahumar. Mientras más bajo sea este punto de humo en los aceites, pues es más pegriloso. Bueno, no es más que más pegriloso. Se descomponen más sustancias tóxicas que se nos pegan a nuestro cuerpo cuando lo ingerimos. Entonces, su punto de humo de este aceite es alto. Puede ser una buena opción como el aceite de oliva para cocinar. Como ya les dije, no le tengan miedo al hecho. Ay, es que me va a elevar el colesterol. Si ustedes llevan una adecuada alimentación, un buen equilibrio, lo pueden cambiar por aceite de oliva o el aceite 1, 2, 3, el que ustedes quieran. Entonces, no es nada contra la marca. Es más bien, pues, para probarlo. Pero se puede utilizar para cocinar. Debería de hacerme unas, ahorita que lo estoy viendo que parece como manteca, debería de hacerme mis quesadillas o mis gorditas con este. Dice aceite de coco orgánico extra virgen. Aparte, uno de los que más recomiendan para que funcione es el extra virgen. Aquí vemos que lo hacen en México. Vamos a ver sus características en su declaración nutrimental. Dice contenido energético, por cada 100 mil litros, 3,385 calorías. O sea, sí es mucho. Por envase, 16,000 calorías. Proteínas, no trae nada de proteínas. Grasas totales, 91. Grasas saturadas, son las que más trae. 79.1, como ya dijimos. No trae grasas trans. Eso es bueno porque las grasas trans son las que, en términos sencillos, insisto. Porque luego van a decir, es que así no debe... Pues es que estamos hablando a la gente en general, no le estamos hablando a médicos. Las grasas trans son las que son más difíciles de quemar en nuestro cuerpo. No trae azúcares añadidos, no trae carbohidratos. Literal es pura grasa, lo único que trae. No trae fibra, no trae sodio. Y pues ya, dice... Vamos a abrirlo. Entonces viene aquí, vamos a abrirlo. Para esto, todas en TikTok recomiendan que hay que tomárselo con su taza de café en ayuno. Y hoy estoy en ayuno. Vamos, entonces aquí ya nos van a tener la producción. Nuestra bonita taza de café. Nuestra cuchara. Ah, no, pero el Frank Suárez, amigo, dice que tiene que ser una cucharita chiquita. Entonces tráeme una cucharita chiquita. Porque en un video dice... No puede ser una cucharada grande, porque habla así. No puede ser una cucharada grande, tiene que ser una cucharadita. Y si usted ve con una cucharadita que no le cae mal, pues entonces pase a dos cucharaditas. Y después a una cucharadota. Bueno, pues vamos a abrirlo. Vamos a analizarlo primero. No se me vaya a caer aquí el café, amigo. ¿Quién iba a decirlo? Pasamos de comer café con jicamas a café... Ahí está. A café con aceite. Sí huele a coco, huele sabroso. Aquí ya tenemos la cucharita, gracias, amigo. Aquí tenemos una cucharita chiquita. Huele sabroso, ¿eh? A ver, vamos a probarlo. Ay, pero tiene como... Sabe como a cocada, amigos. Está bueno. Yo creo que por eso les gusta. Vamos a probar la cucharadita. Obviamente, esto es compacto en frío. Ah, porque también les pide que esté compactado en frío. Creo que le llaman para que funcione mejor. Entonces ya lo hicimos acá. Pero sí pueden cocinar con este, ¿eh? La neta. O sea, no es mala opción que cocinen con aceite de coco. Pero insisto, no crean que por cocinar por aceite de oliva van a ser las personas más saludables. O como luego, mis pacientes... Ay, si yo me tomo diario de mi jugo verde porque en automático ya soy saludable. Es el equilibrio de todo. Muchos dicen que da diario. Ojalá no me vaya a deshidratar por su culpa. Ridículos. Vamos a echarlo. Póngale música dramática de La Rosa de Guadalupe. Se tiene que diluir. Ay, guacana. Ay, Dios bendito. ¿Qué es esto? Me estoy comiendo las velitas de las posadas. No se diluya, amigos. Bien caliente. Tiene que estar en ayuno. Recuerden que dicen... Recuerden que la indicación es tomarlo en ayuno. Yo estoy en ayuno. Y aparte ya no he hecho mi... ¿Cómo si ya no se deshacé? Maldita sea deshacé. No he hecho mi segunda parte de ayuno intermitente porque ya no lo hago. No porque sea malo o porque sea bueno. Es que recuerden que no hay cosas ni buenas ni malas. Todo es que no se destruye, amigos. Miren, si no se destruye aquí en el café, ¿cuánto y más se va a destruir dentro de su cuerpo? Tiene que disolverse completamente, amigos. Vamos, mientras en lo que se está disolviendo por el calor, vamos a ponerlo acá. Ay, no. Amigos, miren, yo creo que el hongo cándida... Háganle un zoom aquí, a ver si se puede ver. ¡Se está viendo el hongo cándida aquí! Miren, enfóquenle. Parece hongo, ¿verdad, amigo? Toda la grasa que suelta. Igual que su grasa en el consomé que se echan los domingos con su barbacoa. Dios bendito. Ojalá no me vaya a hacer daño ahorita todo esto que me estoy comiendo. Pero todo lo que tengo que hacer ustedes, porque luego... ¡Ay, cómo había sido los probados! Ojalá sí le digan a sus oncólogos. ¿Cómo sabe que la quimioterapia funciona si no se la ha puesto? Ridículos, por favor. Bueno, pues ya está casi todo destruido. Se ve bien grasoso, amor. No hay que tenerle miedo a la grasa tampoco, pero... Solo porque no voy a decir nada. Es que yo ya no como las cosas nada grasosas, amigos. Desde hace mucho. Luego sí me echo mis quesadillas. Por ejemplo, el domingo me fiché unas quesadillas bien sabrosas que venden aquí cerca de mi casa en Cholula. Están bien buenas. Pero no me pude comer más de dos, amigos, porque ya me sentía bien empanzonado. Ya no puedo comer tantas cosas. Pero bueno, ahora sí vamos al momento dramático. No es cierto, no sabe feo, amigos. No sabe feo. Se siente muy grasoso, pero puede que los laxe, amigos. Porque sí está muy grasoso. Y muchas personas... Por ahí hay un TikTok. A ver si aparece por acá. Empezaste a tomar aceite de coco y comenzaste a sentir dolor de cabeza. Te dio mareo, te dio diarrea e incluso vómito. Felicidades. Déjame decirte que estás eliminando el hongo cándida de tu cuerpo. Pues no seas ridícula, por favor. Se están deshidratando de tanta diarrea. Este hongo cándida, amigos, se ve aquí. Pero ¿saben? Aquí también se parece esto. Cuando los que le echan este suplemento, este coffee... El que le echan como cremita al café. Coffee make, creo que se llama. Bueno, crema para el café. Así se ve igualito. Ay, no, no. No me gusta así el café. Yo el café, recuerden, si van a tomar café, que sea solo. De preferencia descafeinado. Si quieren cafeína, sí. Sobre todo los que tenemos ansiedad, este... Descafeinado o los de intestino irritable, descafeinado. Pero a ver si no me cae muy mal. O sea, no sabe feo, la verdad, pero sí sabe muy grasoso. Y la neta, sí va a quitar el hambre, insisto, porque estos ácidos grasos de cadena media, pues ocupan luego luego como energía. Y se forman cuerpos cetónicos, quitan el hambre, se ocupan como energía, bajas de peso. Por ahí hay algunos estudios que compararon el aceite de olivo versus el aceite de coco y sí se ve que puede llegar a tener un poco más de beneficio. Pero no crean que un producto en automático es mágico. Como se los dije hace un momento cuando hablamos del colesterol LDL, un aumento en el LDL no significa actualmente que haya mayor riesgo de un evento cardiovascular. Claro, en una persona sana. Se tiene que contextualizar el uso de ciertos productos. Seguramente han escuchado que, por ejemplo, en personas que viven con diabetes, tal vez consumir el mango no sea la mejor opción por su índice glucémico. Sin embargo, si yo que estoy sano se me antoja un mango, no va a pasar absolutamente nada. Por otro lado, utilizando también el mango como ejemplo, no quiere decir que, aunque el mango sea natural, que, por ejemplo, alguien venga y me diga oye, si comes mango todos los días, te vas a volver más fuerte o vas a tener energía. No es así. Porque para que una persona tenga energía y cumpla sus requerimientos, no solamente tiene que consumir mango. Lo mismo con el aceite de coco. Para que una persona baje de peso y se vean todos estos beneficios, tiene que acompañarse de un plan de alimentación, de ejercicio, de abandonar el consumo de ultraprocesados como refrescos, papitas, pastelitos. Productos que van a dañar directamente a nuestra flora intestinal, pero también nos pueden provocar incluso ansiedad por la cantidad de azúcares que contienen. Si tú no comes verduras dos veces al día, si no haces todos los días 45 minutos diarios de ejercicio, si no duermes correctamente, si la vives estresado de manera diaria, una cucharada, dos o tres cucharadas de aceite de coco no van a marcar la diferencia. De igual forma, si tú tienes alguna condición médica como diabetes, hipertensión, obesidad, no haces ejercicio, probablemente consumir aceite de coco traiga más riesgos que beneficios. Yo hoy decidí probar el aceite de coco sabiendo que puede ser una buena opción para cocinar. De hecho, si ustedes acuden con algún nutriólogo, no descarten la posibilidad que les recomiende que cocinen con aceite de coco, pero no tomándoselo a cucharadas pensando que en automático ese aceite de coco va a encapsular la grasa y la va a quemar. Así no funciona. Eso es magia. Y en medicina la magia no existe. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy de suplementos para supermensos, capítulo aceite de coco. Déjenme en los comentarios qué otros mitos o tiktoks han visto acerca de este producto. De igual forma, compartan este video en todas sus redes sociales con sus tías por whatsapp, con sus abuelitas en instagram, con sus primas en tiktok. Mira tú ridícula que te tomas tu café, mira que el doctor dijo la verdad. Mándenselo para que les caiga la pedrada. De igual forma, denle like, 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 like a este video. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucronia, pero sobre todo síganme en tiktok, donde hoy, al término de este video, estaremos haciendo un tiktok like para hablar sobre todos estos mitos y seguir. Y la verdad, seguirnos burlándote de todos esos ridículos que nada más se encargan de estafar a la gente. Contra esos, contra esos ve ese video. Así que nos vemos ahorita en tiktok. Suscríbanse y activen las notificaciones, amigos. Por favor, suscríbanse a este canal. No saben lo mucho que nos ayuda para que lleguemos a los 3 millones y podamos seguir creciendo esta comunidad. Además, les tengo una muy buena noticia. Ya falta cada vez menos para que abramos las membresías. Si tú eres fan número uno de Mr. Doctor, próximamente vas a tener exclusivos emojis que van a decir ridículos, cochinos. Uy, no. Muchas cosas buenas se vienen en membresías. Ya casi las abrimos. Así que estén atentos y suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia. Ver que se me va. Yo creo que es por el aceite de coco, que no lo puedo repetir bien. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y dejen de consumir suplementos para supermensos. ¡Adiós! Cómo me gusta hacerle así al... Esto como el de la chingo, que ya no le... Ay, yo creo que debería de hacer retos con la chingo, amiga. Es que se vienen muy buenas secciones, amigos. Ya estrenamos la del Naughty Dog, que hablamos con el video de la... ¿Qué canal de YouTube les da tanto? Déjenme, me tomo mi café para el paleticor con ustedes. El otro video fue de la Shakira. Les hacemos documentales. Les hacemos chismedicina. Historias de terror. Suplementos para supermensos. ¿Qué canal les da tanta variedad? Y ustedes no se suscriben. Y se vienen nuevas secciones, ¿eh? Nuevas secciones que no se esperan ustedes. Una de esas es invitar a probar suplementos a los influencers más. Imagínense que le hable. Le voy a escribir ahorita al Paco de Miguel. Le voy a decir, amigo, ¿tú qué vienes? Porque es bien aventado. Le voy a decir, sí, sí, voy a hacer eso. Y también a la suyina ahorita les voy a escribir. De todos modos, nos vemos también ahorita en TikTok.